Paula Echevarría continúa disfrutando de un merecido descanso en Marbella, junto a su amor Miguel Torres y a su pequeño Mickey. Una jornada de descanso y también para disfrutar con amigos con los looks más veraniegos y elegantes que le hemos visto a la actriz en los últimos tiempos. Un vestido largo y vaporoso en tonos blanco y azul que sientan como un guante a Paula. A juego con el entorno playero y con una cartera de mano en azulón que no nos puede gustar más. Una prenda de capricho en caótica que resalta el bronceado de Paula y su estupenda figura tras su embarazo. Un nuevo estilo que seguro pondrá de moda muy pronto.